Así que decimos algo así como, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este maravilloso, no tengo ni idea de qué día va a ser, es probablemente fin de semana, así que espero que estén teniendo un buen y un excelente fin de semana. Continuamos con el video de ayer, un pequeño resumen, es que para poder construir nuestra casa hay que ir aquí, ayudar al constructor de las casas este, no me acuerdo cómo se llama, ahorita vemos cómo se llamaba. Ayudamos a la niña, viajamos acá, derrotamos a un bicho enorme aquí de este lado, conseguimos los solarios en esta isla de aquí, bajamos, la niña se despidió de sus papás, muy bonita despedida por cierto, y ahora podremos tener la casa, al fin. A ver, la casa de tus sueños en un tristrasí, sí, 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 hola, ¿estás interesado en la casa de tus sueños? Sí, esta parcela cuenta con vistas, muy bien, perfecto, te costará bastantes rupias. Si te interesa, visita la aldea, vale, vamos otra vez a la aldea, hay que ir de nuevo a la aldea, ya estaba allá, pero me regresé para acá, para la intro, no sé, me voy a quedar allá, no pasa nada, volvemos. Volvemos a la aldea. Supongo que tenemos que hablar con el padre, ¿no? Con el... Guas, que no me acuerdo cómo se llama. En la aldea Arcadia. Creo que era aquí. La casa de tus sueños. Bienvenido a Construcciones Carid. Ahora que Cairele ya se ha mudado, podemos volver a abrir el negocio. Se ve que hay una tormenta de arena bastante grande en el desierto de Gerudo. No te negaré que estoy preocupada, pero poco puedo hacer desde aquí. Prefiero seguir trabajando para proteger y preservar el hogar al que volverá algún día. La principal ocupación de nuestra empresa es ayudar a los clientes a construir la casa de sus sueños. Ofrecemos módulos de todo tipo y formas totalmente equipados. Algunos hacen la función de cocina, otros la galería de arte e incluso disponemos de estábulos para caballos. Por lo mejor de todo, pero lo mejor de todo es que puedes colocar los módulos a tu gusto. Tú mismo eliges los que quieras usar y los colocas de la forma que prefieras. Eso es básicamente lo que ofrecemos. Interesante, ¿no? Además, cuando terminemos las obras, siempre damos un regalo conmemorativo a los clientes. Toda mi familia está en deuda contigo por habernos ayudado con Kyrele. Así que, si te interesa construir la casa de tus sueños, te haré un descuento en un tristras. ¡Quiero una casa! ¿Quieres encargarnos tu casa? ¡Estupendo! Justo tenemos una parcela libre en una ubicación increíble. Estoy segura de que te va a encantar. ¡Tres mil rupias! ¡Santa madre! Tú te vendes un trato especial, así que... ¡Mil quinientas rupias! ¿Te parece? Trato hecho. Ah, ciento de siete que no tiene... No, no te preocupes. Vendemos cosas. No se vea problema ninguno. Te conseguimos las mil quinientas rupias. Sin problemas. Venimos con el pajarraco este de aquí. Y vendemos todo lo que tengamos. Hola. La tienda que sigue, que sigue, no es tan muy bien. Vendimos artículos, flechas, lo que tú quieras. Quiero vender. Veamos. Vamos a vendernos todos estos, todos los ópalos que tenemos. Vendemos todo el ámbar. Vendemos todo el topacio. Y finalmente vendemos los zafiros. Y listo. Mil quinientas. Listo. Vámonos. Tenemos las rupias. Está todo hecho. Ahí está mi piedra del video de ayer. Se había perdido. Aquí está el fin. Luego voy a vender por mi piedra, ¿eh? Luego vengo por mi piedra, ¿eh? Que lo sepas. Bienvenido a construcciones. Bla, bla, bla. La casa de tus sueños. El negocio conmemorativo. Lo que tú quieras. Quiero la casa. Tienes tu casa estupendo. Bueno, bla, 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 bla. Solo vendré tres mil rupias. Pero en tu casa especial. Así que mil quinientas rupias. Qué prefiero. El trato hecho. Aquí la fiesta. Genial. Muchas gracias por firmar un contrato con nosotros. Empezaré con los preparativos enseguida. Pero primero te explicaré qué tendrás que hacer tú. La parcela que compraste está en una ubicación privilegiada al sureste de aquí. Sí, sé dónde es. Cuesta apreciarlo desde aquí con esta luz. Pero cerca hay un santuario. ¿Lo ves? Sí. En la cual nos va a dar a uno de nuestros empleados. Reúnete con él para que te cuente los siguientes pasos. Vamos para allá. Espero que te vayas construyendo la casa de tus sueños. Vamos para allá. Justo aquí. A las temperaturas. Altas temperaturas. Venimos al santuario. Y aquí va a estar nuestra casa. Por cierto, Tiling. Tú ya estuviste chistoso. Ya, a ver. Alájate. Adiós. Hola, tú debes ser Link. Me llamo Carante. Y trabajo en construcciones Carit. Kaino me pidió que te atienda. Primero te explicaré en qué consiste el proceso de construir la casa de tus sueños. Antes que nada, fíjate en eso. Esta es la parcela que preparaste. Está bonita, ¿verdad? Aquí podrás construir tu casa con los módulos que vende nuestra empresa. Además de la parcela, tu contrato también incluye dos módulos que se puede colocar ahora mismo. Dame un segundo. ¿Qué? 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 Aquí tienen los módulos. El de la izquierda es una sala con una puerta, mientras que el de la derecha es un dormitorio. Tienen un enrejado para proteger el espacio interior, pero se lo quitaré cuando termines la construcción. Solo tienes que colocar ambos módulos en la parcela sin salirte de la zona acordonada. Conéctalos de forma que creen un espacio en el que puedas vivir, con total comodidad. Por último, recuerda que, mientras construyes, solo puedes colocar módulos nada más. Cuando termines, inspeccionaré la estructura para comprobar que es estable y segura. Dicho esto, espero que te diviertas construyendo la casa de tus sueños. A ver, es que de momento solo tengo estas dos cosas y no hay... Tampoco hay más, ¿no? Esto va así. Lo acoplamos. ¿Y así está? A ver, ¿así? Veo que estás muy entusiasmado con tu nuevo hogar. ¿Qué puedo hacer por ti? Ya terminé. Estupendo, pues echemos de un vistazo a la estructura. Parece que todo está en orden. Quítale la protección, así que ahora ya se pueden entrar sin problemas. Te quedó bastante bien para ser la primera vez que haces esto. Te felicito por dar el primer paso para conseguir la casa de tus sueños. Felicidades. ¿Te importaría esperar aquí un momento? Tengo que llamar a Karina. Ok. Ya estoy aquí. Espero que la parcela y los módulos sean de tu agrado. A ver, me podrías haber dado más por 1500. Ya colocaste los módulos que te correspondían, pero ahora empieza la construcción de verdad. ¿Qué es? Puedes seguir ampliando la casa con los módulos que vendemos. Hay montones de combinaciones posibles. Karina te dará más información si lo preguntas. Aquí tienes un pequeño detalle para conmemorar este momento. Está en la construcción de Karina. Yo estaré a tu lado durante todo el proceso. Pero este va a estar aquí de vecino en mi casa. No me apetece. Ahora vamos a visitar la casa. Oye, bueno, ni tan mal, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pues ni tan mal. Ya podría estar más grande, pero... Pero oye, está bien. Muy bien. A ver. De nuevo, déjame felicitarte, te vas a poner... Muy bien, bla, bla, bla. Por ejemplo, podrías hacer la casa más hogareña o añadirle distintas estancias. Sea lo que sea, soy... Vale, me vas a ayudar. Muy bien, perfecto. Solo tienes que conseguir lo que te gusta. Como no son baratos, primero dejamos que los clientes vean cómo... Cómo quedan. A ver. Ya está, puedes ponerte manos a la hora. ¿Y los módulos? ¿Quiero más módulos? Sacaré algún módulo. Y si te vendo algo, habré de comprar algún módulo. A ver. Ah, mira. Estas son triangulares. ¿Cómo están? 300, 400. Estas son cuatro. Cuatro cuadrados unidos. Sala cuadrada amueblada. Sala para armas. Sala para arcos. Ah, ok. Uf, sí está caro, eh. Un jardín. A ver. ¿Te puedo vender algo? Pues claro, es que de momento ya no tengo muchas cosas para vender. Bueno, así lo dejamos. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Puede ser la construcción de la casa. Si ustedes quieren construir más casas, ¿no? Más cosas. Pues hablan con este señor y le piden... Quiero más módulos. Y poco más, ¿no? Yo voy a construir esto... Quizás fuera de directo. Y poco a poco le iré metiendo, claro que sí. A ver, este video fue cortito, la verdad. Así que pues nada, sin más que agregar. Hasta aquí el video de hoy. Si les gusta el contenido, no olviden dejar... Su like, suscribirse y activar la campanita de notificación. Les recuerdo que estoy en Twitch. De... Lunes a jueves. Y pues nada, hasta la próxima.